hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal yo soy santoyo y en esta ocasión gente les veo compartir un nuevo proyecto de usb se podría decir que es una minería este quien de usb donde vamos a poder reclamar usb totalmente gratis todos los días y vamos a poder obtener usb invirtiendo en los distintos planes de inversión y básicamente se podría decir que si es un este equipo o bueno minería dependiendo de cómo cada persona lo vea ya ha traído plataformas similares al canal hay que tener muy en cuenta esto en el cual pues yo aconsejo de ciertas estrategias ciertos consejitos para poder evitar alguna pérdida en esta plataforma y sacar el máximo provecho ahí me encantan estas plataformas porque los pagos llegan muy rápidos suelen durar mucho tiempo porque los planes de inversión son de pocos días y llegan a durar mucho tiempo hace tiempo hace como dos meses casi dos meses tras una al canal y pues actualmente sigue viva o sea sigue funcionando sigue pagando entonces qué vamos a hacer en este vídeo gente vamos a mostrar cómo registrarnos cómo está la plataforma cómo recargar vamos a dar algunos consejos para poder evitar alguna pérdida y sacarle el máximo provecho a esta plataforma vamos a hablar también de la durabilidad de la plataforma y obviamente con los consejos algunas estrategias además te quiero tener un sorteo de 30 de requisito de participar los pasos son muy sencillos tienes que darle a este vídeo suscribirte a mi canal y comentar qué tal te parece lo que es este proyecto de usb que te voy a traer hoy en día y nada más que decir vamos a comenzar con el vídeo no bueno gente en la plataforma se llama usb de tc es un sticking y o minería en el cual vamos a poder ganar usb todos los días sin invertir pero esto es algo un poco confuso a cabo que vamos a tener que explicar un poco más detallado para que puedan entenderlo mejor y también vamos a poner algo este invirtiendo en los distintos planes de inversión entonces lo que vamos a hacer en este vídeo como tal les quiero dar algunos pequeños consejitos porque eso lo dije en la plataforma anterior y muchos suscriptores tuvieron excelentes ganancias unos pequeños consejitos para poder evitar alguna pérdida en lo que es la plataforma pero bueno vamos a seguir con el vídeo y todo esto vamos a aplicar un poco más detallado a medida que vaya avanzando esto debemos hacer el formulario de registro para registrarlo muy súper sencillo aquí vamos a poner lo que es un correo electrónico la contraseña para iniciar sesión repetimos la contraseña aquí vamos a tener lo que es un enlace de referencia el cual lo van a poder obtener clickeando el enlace que está en la descripción de este vídeo una vez completado lo que vendré a todos los cuadros le daremos a botón de registrarse ahora y ya no habremos registrado y logueados automáticamente yo voy a proceder a darle al botón de iniciar sesión aquí vamos a introducir lo que es el correo electrónico la contraseña le daremos a recordar contraseña y le daremos a botón de iniciar sesión ahora esta página más que toda gente está destinada para teléfonos móviles por eso vamos a poder ver que aquí en la computadora se ve un poco distinto un poco algo fuera de lo normal pero bueno entonces vamos a darle donde dice el botón de inicio ok y hay una pequeña promoción vamos a decir que la página me sale aquí tenemos aquí la pequeña promoción que si por lo menos recargamos 100 dólares 100 vst vamos a recibir un bono de 10 vst se recargamos 350 vst vamos a recibir y así sucesivamente esta promoción está valida hasta el 31 de agosto le daremos a botón de ok y aquí vamos a poder observar todos los planes de inversión desde un día hasta 180 días ahora el plan de un día sólo sirve para probar la página sólo sirve para probar la página solamente lo vamos a poder usar una vez los otros planes no podemos usar las veces que queramos ahora para explicar lo que no es no la estrategia que les puedo ofrecer a ustedes antes de eso queremos saber cómo tenerlos vst totalmente gratis y sin invertir yo no invertió nada en la página nada nada así que bueno vamos al botón de inicio iniciar sesión y le haremos autón de inicia sesión ahora ok y hemos recibido 10 centavos de usdt el día de mañana me vuelve a tener la plataforma le vuelvo a dar e iniciar sesión ahora y van a volver a dar los 10 centavos al tercer día me van a dar 40 centavos luego me van a seguir dando más centavos centavos en el quinto en el cuarto y quinto día sexto y en el séptimo día 60 centavos y así sucesivamente en el día 15 un dólar en el día 30 un dólar y medio y bueno si llegamos a llegar va a ganar redundancia al mínimo de inversión que es de 10 vst con lo que nos dan gratis vamos a poder reclamar está aquí al sin invertir de resto solamente vamos a poder invertir para poder usar los planes ojo esta parte en esta sesión estos vst solamente son retirables si llegamos a invertir en algunos de estos planos ok si no lo invertimos no se pueden retirar ahora que tenemos los planes de inversión a la pequeña estrategia que yo les puedo recomendar a ustedes aconsejar por si llegan a invertir es que como máximo lo haga en el plan de siete días obviamente el mínimo de inversiones de 100 pero si tienes la capital y lo quieres hacer puedes invertir en esto que pasados los siete días vas a recibir tu porcentaje luego tirías al plan de tres días ya básicamente serán diez días en total y luego al plan de un día y ya puedes tirar y obtener tus ganancias con poca probabilidad de que la página llega a caerse ahora si no tienes una inversión tan alta como esta y tienes para invertir en el de tres días lo que puedes hacer es invertir en el tres días alrededor de unas tres veces y luego invertir en el de un día ok ahora porque yo digo esto porque son 10 días aproximadamente y otras anteriormente una canal y esta página duró como dos meses creo que aún está viva así que estas páginas podemos aprovecharla con estos planes de inversión y otra cosa que quiere comentar es es que esto que vemos acá nos va a ayudar a recuperar esa comisión que nos quita el exchange o la billetera de pasar wst a lo que es la plataforma ok así que con eso está súper bien y bueno todo lo que comenté es lo que les puedo aconsejar para llegar a sufrir alguna pérdida muchos suscriptores pues lograr tener sus ganancias yo lo veo te desgracias por la anterior plataforma ya la abandoné porque pues ya tiene mucho tiempo pero ésta tampoco es que tenga mucho tiempo ok y ya sin nada más que decir vamos a centrarnos en cómo recargar y vamos a invertir en el plan de un día este vídeo me toma alrededor de dos días grabarlo porque tengo que grabar la otra parte el día después pero bueno vamos al botón de recargar ok podemos invertir desde usd o trx le daremos a usd vamos a copiar en lo que es esta dirección vamos a ir a bailas vamos a darle botón de retirar yo lo hago desde vainas usted lo puede hacer desde el exchange que quieran ok le haremos usd te pegamos aquí la dirección que acabamos de copiar verificamos que está la misma tjnq ok trx vamos a poner aquí 10.8 porque bailes no quita 80 centavos por retirar le daremos al botón de retirar continuar le daremos obtener código y mientras introduzco los códigos volvemos con el vídeo y una vez por otro juego le daremos al botón de enviar ok ya lo que se retiro se habrá realizado vamos a ir para atrás para atrás y vamos a esperar alrededor de unos dos minutos a que se acrediten los 10 v7 y que acabo de invertir así que mientras se acreditan volvemos con el vídeo y bueno después de alrededor de unos dos minutos pues ya se han escrito los 10 v7 una vez que se hayan invertido que se hayan acreditado vamos a seleccionar el plan que queremos invertir ya saben lo que les aconseje y en este caso voy lo que es invertir en el plan de un día para poder mostrárselo si va a sufrir alguna pérdida alrededor de unos 20 centavos pero es para más que todo para mostrárselos a ustedes ahora le haremos el botón de todos ok voy a recibir gracias a los 10 centavos que me regalaron 10.61 v7 le daremos al botón de invertir ahora y listo de la compras y exitosa ahora lo que tengo que hacer sencillamente es esperar al día de mañana porque el día de mañana 24 horas después para poder retirar los usdt le daremos al botón de usuario ya yo tengo mis activos totales 10.60 interés a cobrar 0.50 pero no tengo el saldo disponible en 24 horas ya estará disponible para su retiro así que bueno ahora toca esperar 24 horas y una vez que hayan pasado las 24 horas volveremos con el vídeo y bueno gente ya han pasado más de 24 horas ya tengo aquí disponible en la parte de usuario los 10.60 usdt ya lo que faltaría es retirar ahora lo que ya saben lo que es el plan de un día solamente lo podemos usar una vez ya de resto vamos a poder usar de tres días siete días 30 días pero estos planes son con una mínima inversión de 20 ahora si nada más quieres usar la plataforma una vez puedes invertir más cantidad aquí para poder hacerlo en el plan de un día que si por ejemplo 50 dólares obtienes tu 5% y lo retiras un pequeño ejemplo lo que acaba de mencionar pero bueno vamos ahora a retirar le daremos al botón de retirar tenemos que configurar una contraseña para poder realizar los retiros yo voy a poner ésta confirmar modificación ok vamos a ir para atrás entonces tenemos que darle donde dice seleccionar billetera le daremos al signo de añadir pegamos aquí la dirección de usd por la red de trs 20 en este caso yo lo hago a través de vainas lo copio lo pegamos acá la establecemos como predeterminada y le daremos al botón de guardar ok ya ha sido exitoso la selección haremos le daremos un pequeño clip le daremos al botón de todos ingresamos la contraseña de pago y le daremos al botón de enviar ok solicitud de retiro ha sido chistoso si no me equivoco dice eso y bueno ahora lo que falta a ver ya tenemos aquí en saldo disponible 0 7 ahora lo que falta es que nos caigan los usd a la cuenta de vainas así que bueno vamos a esperar alrededor de unos 5 minutos 10 minutos a que me llegue lo que es el retiro una vez que me llegue retiro volveremos con el vídeo y bueno listo ya el retiro me ha llegado más o menos de unos 7 minutos creo máximo 10 minutos habrá durado vamos a ir aquí donde se registró de retiro aquí vamos a poder ver que me han enviado 10.605 usdt no sé por qué sale trx pero bueno aquí podemos ver lo que es el hash empieza por el 48 y termina en 76 a a caminas tenemos lo que tendrán siendo a ver 10.605 en el 4.8 lo que es el gas y termina en 76 a la plataforma se encuentra pagando así que por los momentos es confiable y bueno podremos sacar un muy buen provecho pero bueno gente espero que les gustó este vídeo pero que esta plataforma les haya gustado si es sin invertir pueden seguir mis consejos para evitar e intentar mejor dicho evitar alguna pérdida lo que es en esta plataforma sin nada más que decir espero que te guste este vídeo si te gustó puede dar un like comentar si tienes alguna duda se que esta plataforma que con gusto te lo respondré en los comentarios suscríbete si no estás que mayor muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau